¿Qué crees que se ha conseguido? ¿Cuál ha sido el enfoque durante esos 30 años? Pues el enfoque durante esos 30 años ha sido acompañar a nuestros clientes en todo su viaje con nosotros, con AENOR. Desde que se inicia la relación con nosotros, pues estos clientes necesitan que ayudemos a sus profesionales a liderar todas esas cuestiones, porque al final querer certificarse se dice muy pronto, pero luego es muy difícil y hay que empezar por el principio, que es empezar ese proceso de la formación, ir poco a poco encargándose las personas de esas tareas y al final conseguir esa certificación. Y ahí les hemos acompañado formándoles en temas relacionados con la calidad, con el medio ambiente, con la prevención de riesgos laborales, con la seguridad de la información, con la seguridad alimentaria, con todo eso que hemos ido construyendo poco a poco en la sociedad española.